Buenas, ¿qué hacen? Un bonito, ¿no? Un bonito, ¿no? Un bonito, ¿no? Un bonito, ¿no? Sí, es hermoso. Bueno, pues. Ah, es un varón. Un niño. Sí. Esperemos ya la ambulancia, este... Suárez. Cuatro dedos, papá. De los niños, cuatro dedos. ¿Cuatro dedos? Cuatro dedos para el niño. Del ombligo el niño hacia acá, miren. Cuatro dedos. Así le hace uno. ¿Por qué le va a amarrar, papá? No, espera.